Como hacen sus noticias, la mayor feria de armamento de España se celebró esta semana en Madrid entre protestas de una decena de organizaciones sociales. Es importante resaltar aquí que España es el sexto exportador de material bélico del mundo. En el recinto ferial de Madrid se celebró durante estos días HOMSEC, la mayor feria de armamento del país que cumple su sexta edición. Sus organizadores aseguran que el objetivo es exponer tecnologías de seguridad nacional para hacer frente a nuevas amenazas como el ciberterrorismo, que se duplicó en 2016 con respecto al año anterior. España es el sexto exportador de armas del mundo. Los datos que se manejan de empleo directo del sector de la seguridad nacional son unos 155.000 empleos directos. Es difícil evaluar el empleo indirecto, pero es realmente cientos de miles de puestos de trabajo. Que además esos 55.000 puestos de trabajo son de alta cualificación. Pero también se expone armamento ofensivo, es decir, que puede ser utilizado para lanzar ataques y no para defenderse de ellos. Y aquí se ponen en contacto proveedores y clientes para buscar oportunidades de negocio que denotan una confusa relación entre el sector público y privado. La organización corre a cargo del grupo Atenea. El grupo Atenea es un grupo que está integrado por exmilitares, altos cargos, que algunos de ellos están vinculados al 23F, al intento de golpe de Estado. Pero realmente UNSEC es una feria de armas, que pone en contacto compradores de armas, con vendedores de armas, que luego se utilizan, como no puede ser de otra manera, porque son armas en las guerras, generan conflictos y generan población desplazada y refugiada. Es por ello que una decena de organizaciones sociales integradas en la plataforma Desarma Madrid han protagonizado protestas como esta, que terminó con 20 activistas retenidos a los que se aplicará la llamada Ley Mordaza. Reclaman la cancelación de Homesec y denuncian que en el recinto ferial exponen, por ejemplo, empresas israelíes que ofrecen material bélico con el sello probado en combate. Recordemos que uno de los productos que van a vender ahora probablemente en Homesec son unos drones que se llama Genius, fabricados por la compañía israelí Elbit System, que se probaron efectivamente en combate o en masacres, como la que tuvo lugar en el verano del 2014 en la Franja de Gaza, en la que se asesinaron a más de 2.200 personas, 500 de ellos menores de edad. Ante las protestas ciudadanas, el Ayuntamiento de Madrid se desvinculó de la feria, pero no la comunidad autónoma, gobernada por el Partido Popular. Vicente Montagud y Rebeca Mayorga, Telesur, Madrid.